... Como desde siempre, el Banco de Seguros del Estado presente en la Expoactiva Nacional, también en esta vigésima primera, estamos con Jorge Musante, seguramente planteando aquí en la inauguración oficial del Expoactiva, los seguros que tiene el Banco para el sector agropecuario. Sí, efectivamente, aprovechamos esta espectacular ocasión, como es la Expoactiva, de estar junto a nuestros clientes y estamos evaluando lo que fue la zafra pasada y también proyectando la próxima zafra. Estamos terminando, todavía no terminamos, no recogimos la soja, por lo tanto muchos contratos todavía están vigentes, pero también estamos proyectando lo que va a ser la propuesta del Banco el año que viene, de acuerdo a lo que los productores tienen necesidad. Recuerdo que el año pasado se planteaban una serie de instrumentos, una serie de seguros para el sector agropecuario. ¿Qué respuesta hubo de parte del productor? Bueno, el banco trató de... El banco se reflejó, en el sector rural se reflejó lo que vivía el productor. Por lo tanto, hubo menos área plantada, también hubieron menores capitales asegurados, porque es un seguro de costo y el productor ajustó sus costos. Por lo tanto, el primaje que recaudó el banco es menor, ¿no es verdad? Pero estamos muy contentos porque la propuesta comercial que hicimos, en el cual había propuestas y coberturas para el productor que quería bajar sus costos, de deducibles un poco más altos que los normales. Y otras propuestas de seguros más integrales, como el de inversión, como el de rendimiento, en el cual logra cubrir buena parte de los riesgos, también tuvieron éxito. Por lo tanto, el banco creció a un 56% su participación en el mercado. Y es el sexto año de crecimiento que tiene el banco en proporción al mercado de seguros. Por lo tanto, hace seis años el banco tenía el 28% del mercado, hoy tiene el 56%, es un crecimiento del 100% o el doble de lo que venía siendo. Y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que nuestra propuesta diversa para diversas situaciones que tiene el productor es acogida muy bien. Fuera de la nota hablábamos de la dinámica de los mercados, del precio de la soja, por ejemplo. Y yo planteaba, un poco en broma, pero un poco en serio, el banco debería de generar una póliza que me permita a mí asegurarme un precio piso que me resguarde de ciertos riesgos. Y usted me decía, existe. ¿Cuál es? Sí, los seguros de inversión los venimos trabajando hace tiempo. Este año han tenido singular éxito porque han servido a veces de garantía de un crédito, por ejemplo. Y consiste justamente en eso, en resguardar la inversión que hace el productor en sus chacras. Entonces, si esa inversión, que es una sumatoria de los costos de cada una de las chacras, es menor que la multiplicación del rendimiento de cada chacra, la sumatoria del rendimiento de cada chacra por un valor prefijado, en este caso, en este año, esos contratos fueron de 310, 320 dólares la tonelada de soja. Si no llega al valor de la inversión, el banco le paga la diferencia. Por lo tanto, es un instrumento muy bueno para que la banca preste al productor y es un instrumento muy bueno para aquel que quiera tener una red de contención antes de caerse al piso, no verdad, si tiene un siniestro climático. Bueno, para quien no conozca entonces esta posibilidad, ahora ya fue informado de algún modo a través de esta nota, sino a recurrir a las sucursales del Banco de Seguros del Estado en todo el país para informarse acerca de este tipo de pólizas que, en definitiva, como usted decía, ponen una red en estos tiempos de tanto va y ven en los precios. Exacto saldo. Exactamente. Bueno, sí, estamos disponibles en toda nuestra red, como decías tú, pero también el Departamento Agronómico, si tiene alguna propuesta, alguna forma de cobertura que no la encuentra nuestra propuesta, los agrónomos del banco están dispuestos a armar conjuntamente... Conjuntamente con el productor, seguros a medidas, exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!